Los estudiantes del Instituto de Formación Docente están en pleno cierre de actividades y preparando el final de curso conjuntamente con los exámenes. El próximo 6 de noviembre sería la finalización de los cursos, o sea que en este momento todavía todos los estudiantes están en plenas pruebas finales, tanto en el instituto como también las didáticas tanto de las escuelas como de los liceos. ¿La forma en que se va a hacer el cierre por todo el tema protocolo y todo lo demás ya está establecido? Bueno, ustedes saben que esta contingencia que vivimos es muy dinámica, entonces se va organizando más o menos en la marcha. En cuanto al CR de los cursos, bueno, como lo hacemos siempre, ¿verdad? Y luego tendremos los exámenes que serán presenciales. Por supuesto que con el debido protocolo, de acuerdo a las disposiciones del ANEP y del Ministerio de Salud Pública, que son de conocimiento de todos, entonces esto que lleva a que quizás algunos exámenes van a durar más tiempo, ¿verdad? Pero todo lo vamos a ir organizando a medida de que los estudiantes se vayan inscribiendo, porque todavía no sabemos, como le vuelvo a repetir, como todavía no se cerraron los cursos, los estudiantes todavía no saben el resultado final, entonces hay muchos que van a exonerar y hay otros que van a pasar exámenes, y bueno, y a partir de ese listado es que vamos a hacer la organización que corresponde. ¿La fecha de los exámenes ya está? La fecha de los exámenes, bueno, sí estaríamos empezando en la segunda quincena de noviembre. Y el final de los exámenes, o sea, los egresos, los estamos pensando, bueno, por ahí siempre 22, 23 de diciembre, ¿verdad? Y lectura de la obra, ¿cómo marcha? Ah, muy bien, la obra está en sus etapas finales, todavía obviamente que no ha sido entregada, no hay un cierre de obra, porque como ustedes saben, bueno, se necesita el aval de las autoridades de infraestructura, y bueno, y en este momento, por ejemplo, están trabajando bomberos, también la gente de Ceibal, la gente de Antel, están todavía haciendo su parte. Comenzó el campeonato juvenil cumpliendo con el protocolo sanitario. Sí, se están vendiendo los bonos, fue una muy buena venta, han respondido los socios, y no socios también, porque es para todos los que quieran, y sí, en una buena cantidad, quedan pocos, y pedimos a los que no compraron, principalmente los socios, que se arrimen por acá, que quedan pocos. ¿Qué precio tiene? Bueno, el precio está en 800 pesos, los cuatro premios que tenemos acá atrás, que después con la filmación los mostrás, y 800 pesos en cómodas cuotas, ¿no? Ahora ya eran en cuatro cuotas de 200 pesos, pero con los socios principalmente que no vinieron, hasta ahora se le harán en dos, o vemos la manera de pagar. Bueno, o sea, me dice usted que ha respondido bien a la masa social, y los que no son socios también. Es una buena venta, sí, el arma ya está acostumbrado, con una rifa a fin de año siempre de un auto, que ya tiene antecedentes, siempre se vendió bien, y esta ocasión sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue una buena respuesta en la masa social. ¿Los bonos los pueden adquirir con cualquiera de ustedes, los dirigentes, o acá mismo en la institución? Sí, con cualquiera de los dirigentes, como dijiste, o acá en la institución, y tenemos dos o tres vendedores en la calle también, que también tienen. Pero, como te decía, quedan muy pocos, ¿no? Bueno, vemos que los premios son, además de la moto, una cocina, un televisor. Un aire acondicionado, llame de 12, una moto, primer premio. Ya el aire acondicionado, perdón, la televisión, segundo premio, 65 pulgadas, LED, con todos los chiches, la moto, el aire acondicionado, y la cocina. Cuatro premios. ¿Recordamos la fecha que corre? Con la grande fin de año. Corregimos, debí decir anteriormente, comenzó la masa social de arma, responde con buenas compras de la rifa de este 2020, por supuesto, para ganarse un auto y otros premios más. Ahora sí, vamos a la cotización de la moneda. El dólar cotiza la compra a 41.70, a la venta a 44.10. El euro a la compra, 47.83, y a la venta 53.32. El real a la compra, 6.56, y a la venta 8.56. El peso argentino, 0.10, a la compra, 0.60, a la venta. Vamos a la pausa y ya volvemos. ages y trope argentino, ¿ macro, a la venta 51.30, a la venta pobre, la venta a 44.10, es un neurotransmis, y de la venta mortis, u realmenteifica su laboratorio. mortgage y ya volvemos. Acán,